Con nosotros el becoso Castro, profe, que gusto saludarlo, que bueno volverlo a ver, 15 años después se pone nuevamente a la roja. Bueno, yo creo que esto es producto del trabajo que hemos tenido a través de todos estos años en el fútbol y nuevamente yo ya había estado aquí en la institución y en el 2003 y ahora pues la Junta Directiva de la América nos ha pedido a nuestro cuerpo técnico que si estábamos interesados en volver al fútbol y nos pusimos de acuerdo y la verdad es que estábamos contentos porque esperamos hacer una buena campaña y sobre todo que volvimos al fútbol. Así es, metas objetivos de pecoso Castro con América. Uno siempre hay que tener objetivos, usted sabe que este equipo tiene que estar siempre en las finales, después de que usted esté en las finales sepa que está entre los ocho, indudablemente hay que buscar un cupo a copas en Libertadores o una copa suramericana y entonces afortunadamente pues el equipo está ahí cerca de poder estar dentro de los ocho y vamos a ver qué pasa en este pocos partidos que quedan. Usted confía en la gente joven, en el 2003 puso a adoptar un chico, 18 años, nadie lo conocía, André Felipe González, lo sacó usted del equipo de la C y lo puso a adoptar en Copas Libertadores en un partido en Argentina, Racing América y todos dijimos, pecoso está loco, lo puso a adoptar, fue figura, América eliminó a Racing allá. Sí, la verdad es que yo siempre he tenido esa, yo no diría que eso es una virtud, sino que es un sentimiento que uno tiene, de que yo he confiado siempre en el jugador y nunca me ha preocupado si el pelado va a fracasar o alguna cosa, no, yo cuando pongo el jugador es porque estoy totalmente seguro y el jugador me ha dado a mí esa seguridad, no es que yo tenga la seguridad, no, es el jugador el que me da a mí la seguridad, me da la tranquilidad y por eso yo la verdad he acostumbrado siempre a que, no es solamente acá, sino en varios equipos, he hecho debutar muchos jugadores, producto del trabajo de ellos, es el trabajo de ellos, de las condiciones, que si han ganado conmigo la posibilidad de jugar jugo profesional.